Hasta mañana sería lo que hacen las inscripciones para la peregrinación por las colonias. Los chicos ya nos están visitando, Diana, Martín y Cristina. ¿Cómo anda Cristina? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo vamos con el tema de las inscripciones y demás? ¿Cómo están chicos? Ya mañana el último día, ¿no? De inscripciones se inscribieron algunos más, están preguntando. ¿Cristina, ustedes? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos y siempre abrirnos las puertas, ¿no? Bueno, ya el último día, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Mañana es el último día de las inscripciones. Abrimos dos días más por el tema de que la gente por ahí, siempre se decía última hora y lo económico, por ahí recién la gente está cobrando. Está cobrando. Entonces, se decidió abrir dos días más. Y se inscribieron más. ¿Cuántos vamos más o menos inscriptos ya? Y 400 personas. Ah, muchos, ¿no? Sí, sí. Bastante, sí. ¿Supera lo del año pasado? ¿O estamos ahí? Y estamos ahí porque el año pasado también algo de 400 se sumaron. Bien. Sí, sí. Así que hoy y mañana ya sería el último día. Sí. De 16 a 19 horas en el salón parroquial. Sí, sí, sí. Bien. Para quien esté faltando por ahí entonces, llevar el DNI y el grupo sanguíneo y la inscripción 120 pesos. Así es. Bueno. Nos van a comentar un poquito el tema del trayecto y demás. Martín, ¿cómo anda usted? Lo veo preocupado ahí. Estoy viendo qué puedo comprar. Buen día ahora. Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ¿a qué hora partimos? El día sábado sería, ¿no? Sí, el día sábado. A lo que es al grupo de peregrinos, digamos. La hora, si tarde, tres y media de la tarde. Entonces, tratamos de que sean puntuales más que nada, porque no es solo la convocatoria, la concentración, sino que ahí se le entrega el distintivo. También estamos tratando de ser lo más prolijo en el sentido de que por ahí hay mucha gente que tiene patología y no es el mismo distintivo para el peregrino que por ahí no tiene ningún tipo de patología como el que sí las tiene. Entonces, es un trabajo del equipo que por ahí tenemos que tratar de ser lo más cautos a la hora de entregar el distintivo. Por eso también el horario. Queremos que sean puntuales. ¿Tienen alguna patología? ¿Presentar algún certificado médico, Martín? ¿Cómo se manejan ustedes en este caso? No, eso lo manejaron los chicos que están en la parte de inscripción, que ellos más o menos están sabiendo todo el tipo de patología que tiene cada uno. Bien, bien, bien. Usted, Diana, se va a ocupar del tema de salud en la peregrinación. Hola, buen día, Ana. Buen día, ¿cómo te vas? Buen día. Sí, yo estoy convocada para la parte de enfermería, que hay otros grupos, están las ambulancias, así que vamos a estar abocadas a eso. ¿Cómo estamos con los vehículos de apoyo? ¿Venimos bien? No, venimos bien. Venimos bien. Estamos confirmadas con las dos ambulancias hasta el momento. Y bueno, tenemos un grupo bastante lindo de asistencia médica, así que creería que vamos a andar bien. ¿Andará don Claudomiro Versalí este año o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Como todos los años, infaltable. Él dice que lo que más hace con gusto es la peregrinación. Ah, bien, bien, bien. Así que, siempre. La pregunta, ¿por dónde se realiza la salida de la ciudad? ¿Cómo es el inicio del recorrido? El inicio es desde la parroquia hasta lo que es la intersección de Avenida San Martín y Avenida Las Hortensias. Desde Las Hortensias rumbeamos para lo que es Avenida Lem, nos ubicamos ahí. Desde ahí casamos para zona norte, digamos, para guiarnos a Lem Norte. Saludamos los que es Capilla San Antonio y de ahí seguimos el trayecto ya a lo que es Santa Catalina. Correcto. Ahí ya ingresan en la colonia. Ahí ya ingresamos a lo que es parte aledaña de colonia. Claro. Digo por los horarios. 15.30, suponiendo 16 horas, se están partiendo. Va a haber una serie importante de movimiento de gente para que, justamente, los automovilistas. Hay mucha gente que va a acompañarlos a la salida y al regreso. Sí. Pero que dificultan por ahí un montón, no solo la organización de ustedes, sino que también el tránsito y la posibilidad de accidentes. Sí. Como para que lo tengan en cuenta. Uno puede ir a acompañar, pero hay que tener en cuenta eso, los horarios sobre todo. Sí, los que hablábamos con el grupo, con el equipo, desde que por ahí, desde que se sale o cuando se ingresa, son las partes más lentas y donde por ahí el afán del familiar de saludarlo, de despedirlo o de recibirlo, a veces puede llegar a complicar. A complicar. Y el regreso es por el exemplazamiento, digamos, por la Sixto Ríos. Sí, sí, sí. ¿Qué horario más o menos tienen previsto? Nueve y media, nueve de la mañana, nueve y media. Depende del trayecto, cómo se maneje el peregrinar de la columna en general. Si no tenemos ningún contratiempo, se especula esa hora. Ustedes saben lo que dice el pronóstico, ¿no? Tíramelo porque la verdad que ni tiempo a mirar el tema pronóstico. Viene cambiando toda la semana. Ustedes tenían un pronóstico en primer momento. Claro. Venía un pronóstico primero para viernes con lluvia, sábado y domingo a la mañana. Ahora se trasladó. El pronóstico está dando lluvia para el sábado a la tarde o noche y el domingo. O sea, el último entonces que estuve mirando. Claro. ¿Se espera hasta último momento? ¿Cómo trabajan ustedes en este...? No, eso ya está charlado de que si el horario en el que estamos por salir está todo normal, se sale y no hay vuelta atrás. Y en caso de que por ahí persista la lluvia en hora de la mañana o de la tarde, se lo evalúa y será comunicado a los medios, o en Facebook, así que eso no. No hay problema. No. Bueno, hasta último momento entonces se está... es normal, ¿no? Y le digo que puede cambiar y que vamos a tener tal vez algunas leves lloviznas el sábado y domingo, ¿no? Sí, por ahí viene cambiando bastante el pronóstico. O sea, vienen cambiando realmente mucho y bueno, y hay cambio de luna. Y las temperaturas, sí. Sí, las temperaturas van a estar frescas. ¡Frescitas! Aunque usted no quiera creer, no. ¿No? No. 16 de mínima, 21 de máxima, va a ser casi una primavera. Ah, bueno. Bárbaro. Para caminar de noche, es más que agradable. Ayer estaban dando... hasta mañana dan 5 y después de ahí empieza a subir. Así que van a tener un buen fin de semana. Ropa livianita, ¿no? No comer mucho, algo cómodo. Sí, las recomendaciones como las veníamos haciendo semanas atrás de que por ahí el calzado cómodo... No se compre zapatillas a último momento. Así que por ahí uno no es consciente de eso. En lo posible un par de media reserva dentro de la mochila, livianita la mochila. Se recomienda frutas, algo dulce, ¿no? Frutas, golosinas, chocolates. También que tengan en cuenta, otra vez ahora, semana atrás te lo comentábamos, que este año se vuelve, se retorna lo que es el Sagrado Corazón, Capilla, Sagrado Corazón de Colonia Argentina, donde la comisión se comprometió a tener un servicio, sí, a la venta, ¿no? De lo que es choripán, empanada, tortas fritas, que recuerden eso, porque por ahí uno llena la mochila de sanguchitos, frutas, chocolates, y a veces es medio complicado. Hay que hacer un poquito de ayuno también, ¿no? Sí. O sea que vamos a pedir, o en algunos casos agradecer, hacer un poquito de ayuno. Algo livianito. Lo último, si te da mucho hambre, ya como lo dicen los chicos ahí en el corazón, en Colonia Argentina va a haber algún puesto de venta también, ¿no? Sí. ¿Sabés qué, Araceli? Quería recomendarle bebidas alcohólicas, que por favor no lleven bebidas alcohólicas. Aquel que vaya, algunos llevan. Tuvimos experiencia en otras peregrinaciones que han llevado. Esa gente que va tomando será sacada del grupo. Molesta a quien justamente no va a pedir o agradecer de otra forma. El tema del cigarrillo, se irán atrás a fumar, el tema de los celulares también, porque van molestando a aquel que está, va con el momento, escuchando el momento, ¿no? Es una noche nada más, chicos, meditación un poquito, el tema del celular y demás, ¿no? Y respetar a quién va, ¿no? Claro. A su lado también, ¿no? Bueno, chicos, ¿quedó algo que no les haya preguntado? La tacita, que no se olviden, que es algo que... Ah, para el café calentito. Sí, sí, sí. Bajar al café, el mate cocido. El mate cocido calentito, ¿no? Y todo aquel que quiera colaborar, también con hierba, azúcar, que estamos necesitando. ¿A dónde los lleva la parroquia? Al salón parroquial. Ahí está. Hoy y mañana, últimos días, de 16 a 19 horas, 120 pesos la inscripción. No se olviden de llevar DNI y grupo sanguíneo. Sí. Así es. Muy bien, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos hasta la vuelta, entonces. Muchas gracias a ustedes. No va a caminar. ¿Eh? No va a caminar. No me animo. O sea, que nunca me animé. No me gusta caminar. Pero pido. De otra forma, oraciones, eso pido. Te mira, Juan, como... No, no soy muy... Pero sí, uno pide de otra forma, ¿no? Y a él no lo mire porque tampoco va a caminar, así que... Yo no, no. No, habitualmente no. No, habitualmente. A ustedes por estar siempre dispuestos a abrirnos las puertas para... Siempre, siempre. Lo que sea para la comunidad, siempre estamos. Bueno, gracias por... Muchas gracias.